Después de dos semanas de vacaciones, de Semana Santa, hoy lunes 25 de abril, el regreso a clases presenciales en las diferentes instituciones, tanto de San José y Cabo San Lucas. Efectivamente, hasta el momento no hemos tenido ningún reporte ni de robo, ni de ninguna circunstancia que nos detenga a que no regresen los alumnos a sus salones. Entonces, anoche atendimos el llamado en una escuela donde tenía derrames de drenaje, que no eran por parte de la escuela, eran por parte de la calle y por parte de la banqueta, y se atendieron. Ahorita estamos atendiendo el jardín de niños de la colonia La Ballena. Se le está haciendo entrega de ello, se hizo una obra de electrificación. De momento, aquí vinimos en camino y vamos a llegar al salón, a los salones, perdón, y a la escuela, a dar revisión y dar el banderazo de inicio de clases presenciales aquí con los compañeritos y alumnos de La Ballena. Hasta el momento, pues, el regreso ha sido favorable, factible. Cuestiones de temas diversos, pues, no tenemos. Las mismas recomendaciones de siempre, atender el llamado del sector salud, seguirnos cuidando, esto no acaba, esto no acaba. Y, pues, igual la recomendación de que entre más vacunados estemos, estemos en el municipio, pues, menos contagios a gravedad serán.